¿Cómo me hubiese gustado a mí, cuando era joven, allá le jugué hace tiempo, tener a alguien que me diga, ponete tal o cual cosa, esto te queda bien, eso no te lo pongas porque no te gusta, no me gusta como te queda, te hace gorda, fea, que se yo, justo en el día del bullying. Sí, la verdad que a usted le debió hacer mucha falta. ¿Vos sabés que sí? A juzgar por... Los otros días Gustavo le hizo un comentario del color y usted no lo tomó. No lo tomó. ¿Qué color me dijiste? Le dijeron que no se vista de blanco porque parece Papá Noel. Sí, es verdad. Sí, sí, el saco rojo. Bueno, pero hay gente que se dedica a eso. Hay gente que, claro. Y me gustaría consultarla. Exactamente. Por suerte ella no va a ver mi imagen como para decirme, no te queda bien tal o cual cosa, pero bueno, seguramente le hace bien a mucha gente. Estamos en contacto con Sandra Artusa Bucci, consultora de estilo personal. Hablaremos sobre tendencia y moda actual. Sandra, ¿cómo estás? Jorge Ferradás, Mechi Terán y Gustavo Sánchez Romero. Te saludan desde Santa Fe, desde REC. ¿Cómo estás? Justo había hecho todo el prólogo. Muy bien la productora, pero se nos colgó la tecnología. Bueno, mientras Noelia recupera la información, yo le voy a dar una preocupación que tienen los comerciantes cortitos, algo actualmente que está sucediendo, porque usted sabrá que el sindicato de comercio logró una de las paritarias más cercanas al 60%, 59,5%, y eso le generó un alivio a los trabajadores. Lo hablamos el otro día de que en comercio es muy difícil la paridad, porque no es lo mismo el kiosquito que tiene un empleado en Callao y Corrientes de Buenos Aires, al que tiene un kiosquito en Tilcara, en Cucuy. Por Barranquitas de Santa Fe, pero ambos le tienen que pagar lo mismo al empleado si está en blanco. Bueno, lo cierto es que como es una paritaria que se ha ido escalonando en el tiempo, para el mes de mayo correspondía 6% de aumento a partir de las paritarias logradas en el mes anterior. Sin embargo, todavía Trabajo no homologó. Ah, bien, así que no está firme eso todavía. No está firme, los comerciantes no saben qué hacer, y se están dividiendo entre los que le dicen a su contador liquidale igual al trabajador, aunque no esté homologado por el Ministerio de Trabajo, o espera que lo homologuen, pero más temprano que tarde deberán pagarlo igual. Así que aquellos trabajadores que con el salario de abril, ahora en el mes de mayo, no reciban el 6% de aumento, si están en blanco, por supuesto, bueno, no se preocupen, es que todavía Trabajo no homologó, no puso el gancho, y eso está complicando la liquidación de los comercios. Fantástico, recién decía, la presentaba, pero se cortó la comunicación, qué falta nos hubiese hecho, a mí al menos, no a Mechi, que es una diosa, a una asistente, a alguien que me diga, ponete aquello, ponete lo otro, eso no te queda bien. Y para eso está Sandra Artusa Bucci, que es consultora de estilo personal. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Jorge Ferradás, Mechi Terán y Gustavo Sánchez Romero de Santa Fe, te saludan, ¿cómo estás? Hola, Jorge, hola Mechi, hola Gustavo, estoy muy bien, muy agradecida por esta comunicación. No, por favor, a vos por recibirnos. Bueno, vos sabés, te decía yo, ¿no? Qué importante, qué importante tu trabajo. ¿Tenés mucho trabajo con esta forma de, digamos, de encarar el aspecto personal de cada uno? Sí, sí, yo en realidad hace muchos años que hago esto, pero después de la pandemia y durante la pandemia hubo como un estallido de consultas, un estallido de consultorías, de asesorías, la gente empezó a necesitar mostrar colores, la gente en el tiempo libre de la pandemia se puso a leer, a investigar, a ver, a mirar, y dijo, pucha, si yo me he visto siempre de negro, no estoy contando nada, o estoy contando algo que no quiero contar, pero cómo combino los colores, pero cómo voy a una entrevista de trabajo, pero si soy periodista, ¿estoy contando bien lo que quiero contar? ¿Estoy informando o estoy comunicando? Y bueno, no hablemos de los políticos, ¿no? Claro. Sandra, buenas tardes. Mechi Terán, te saluda. Hola, Mechi. ¿Cómo estás? Sandra, contanos por qué es importante la imagen y la colorimetría, y explícanos qué es la colorimetría. Sí, cómo no. Mira, la imagen es importante porque aún aquellos que reniegan de la imagen están contando algo. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros vamos caminando por la calle y estamos comunicando qué somos, a qué nos dedicamos, si somos profesionales o no, si tenemos un buen día o no, si somos prolijos, si estamos concentrados, si somos artistas o pertenecemos más bien al mundo financiero. La colorimetría es el uso de los colores para beneficio nuestro. En el caso de la colorimetría personal, ¿no? Lo usamos como una especie de... Lo usamos como una especie de, en algunos casos, Photoshop natural, porque cuando usamos cerca de la cara los colores que son para nosotros, los colores de nuestra paleta natural, los colores con los que nacemos, lo que hacemos es iluminarnos mucho más la cara. Hombres y mujeres, ¿eh? Ah, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Vos das talleres o asesorías para hombres y mujeres o solo mujeres? Sí, exactamente. Sí, porque la realidad es que los colores no tienen género ni edad. Ok. Entonces, todo el mundo puede usarlos y hay un lenguaje para cada uno. Por ejemplo, suelen consultarme, en cuanto a los hombres, más que nada aquellos que están creciendo en su trabajo, ¿sí? Mucho abogado, mucho personal del mundo financiero. Generalmente, por sugerencia de algún jefe. Ah, ok. Sí. Lo que nos ponemos, Sandra, habla un poco de nosotros, ¿no? Habla de lo que somos, digamos. Vos me ves vestido de tal manera, decís, este es tal o cual. Vos podés definirnos a través de la ropa. Digamos que no son, ustedes me van a contar qué son. Ah, bien. O qué hacen. Sí, yo no puedo definirlos, pero me lo van a contar ustedes. Si vos ves a una persona que de pronto es política y no hace caso a las sugerencias de su asesor de imagen o asesora de imagen, te está contando algo también. Claro, claro. Bueno, a ver, Sandra, por ejemplo. Buen día, Gustavo Sancho Romero. Hola, Gustavo. Cada uno se rasca donde le pica, ¿no? Y yo siempre digo que a mí me asesora Elena Frankenstein, porque soy realmente un desastre. No Elena Rubinstein, sino Elena Frankenstein. Porque la verdad que soy un outsider, digamos, no me detengo mucho en esas cosas. Y bueno, entiendo que es una especie de rebeldía adolescente que todavía cargo con 50 años, pero me cuesta acomodar mi estilo personal. Yo soy periodista, me dedico a la economía, estoy siempre entre empresarios y demás. Y la verdad que yo siento que debería ser de otra manera, pero no puedo serlo. ¿Eso cómo se lee? ¿Como una falta de respeto? ¿Como un desinterés? ¿O se lee como una rebeldía que hasta podría llegar a gustar? Mira, generalmente se va a leer como que no estás muy concentrado o dedicado en lo que estás haciendo. Si vos te mostrás como desarreglado, no te conozco, perdón. Sí, sí, pero está bien, tenés todo lo que diga va a encajar. Vamos a hacer una cosa, yo no estoy hablando de vos, te estoy contando de alguien. Si yo, por ejemplo, voy a un estudio contable y me atiende un chico o una chica con una remera artesanal. Ojo, a mí me gusta todo y yo soy todo. Estoy centrándome en una corriente laboral. Me atiende una chica con una remera artesanal, una bollera mini, medias de colores. Y me dice, hola, ¿qué tal? Soy la contadora y yo tengo un tema de impuestos. Y atrás aparece otra chica que tiene un traje azul o un pantalón azul con una remera blanca, rosa, azul, negra. Soy la socia, te dicen. Soy la socia. Y yo voy a decir, yo la verdad que mis problemas financieros o de impuestos, te referiría a que lo atienda tu socia. Es como un preconcepto que tiene. El famoso no solo hay que ser, sino parecer. Claro, en este caso aplica mucho. Mirá, el mundo financiero, el mundo de los abogados, se rige mucho, mucho por los colores y por la estética que uno tiene. Si vos vas a un estudio de abogados y te recibe un chico amoroso o una chica amorosa vestida muy de marrón, en tonos muy tierra, y vos no vas a ir con él. Es inconsciente. Vos vas a ir con quien tiene el traje azul, seguramente. O gris. Sandra. O gris. Sí. Sí, no, no, discúlpate, termina. No, 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 digo, entramos por los ojos. Claro. Entramos por los ojos. En colorimetría, vamos a suponer que a mí me gusta, no sé, un color X, azul. Y vos me decís, no, mirá, Mechi, no es de tu tono, no es de tu paleta. ¿Qué hago? ¿No lo tengo que usar más? No, sí lo vas a seguir usando porque hay trucos. Vamos a buscar, vamos a ir a buscar su complementario, que entonces si vos sos paleta cálida, el azul es un color frío y te queda bien, vamos a buscar su complementario. Podemos poner una blusa naranja y mezclamos lo lúdico del naranja, lo amigable, lo divertido, lo vitamínico del naranja con lo frío, con lo correcto, con lo responsable de un traje azul, por ejemplo. Los colores no están prohibidos más allá de si son o no tu paleta. Ah, perfecto. Siempre los vas a poder usar, lo que yo te voy a recomendar es que lo uses lejos de la cara. Ah, bien, bien. Sandra, está bien, me convenció la contrato. Usted viene y me dice, no, Gustavo, vos sos profesional de la economía, tenés que estar por tu texto y contexto, tenés que estar adecuado. Y yo le digo, ¿sabe qué pasa, Sandra? Esa persona no voy a ser yo, no va a estar con mi identidad, me voy a sentir triste, angustiado. ¿Qué me dice usted? Vaya psicólogo. No, claro, pero primero, no, y segundo, yo no voy a hacerte un cambio de 180 grados. Vamos a sentarnos, vamos a probar un blazer, a ver cuál te gusta, con cuál te sentirís cómodo. ¿Sí? Que no tenga, que no sea lo opuesto a que sos vos. Pero podemos empezar por una camisa blanca, un jean y un blazer. Una camisa blanca impecable, por supuesto. Claro, claro. Encantó, encantó. Y un blazer, un jean, unos pantalones, unos zapatos marrones. Me parece que nadie puede sentirse incómodo con eso. Tengo todo eso, pero no lo uso. Pero no lo gustas. Tengo mucho, eso y mucho más, pero bueno, no lo uso. Pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que me parece muy bien esto de que en definitiva el atavío, para llamarlo de algún modo, debe reforzar mi personalidad, debe potenciarla, debe exponerla de un modo más libre, más nítido, que yo me pueda sentir contento con cómo soy y cómo parezco. Claro, mira, muchas consultas vienen por el lado de, yo no tengo estilo, no sé cuál es mi estilo, quiero encontrar mi estilo. El estilo se trabaja. Claro. El estilo es potenciar lo bueno que tenemos. El estilo tiene que ver con qué tono de voz hablamos, cómo nos dirigimos al otro, cómo lo tratamos, cómo nos sentamos, cómo nos comportamos. Y aparte, se integra la ropa. Pero yo no puedo darle el look de, no sé, no me viene ninguna vamosa en este momento. No puedo disfrazar de Ancelina Jolie a alguien que es, que tiene la personalidad de Carmen Peri. Claro, claro. Y existe eso, Sandra, de lo que los más viejos llaman percha. Sí, se trabaja la percha también, ¿eh? Se trabaja la percha. Sí, 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 se trabaja. La percha es una actitud corporal, es estar derecho, es tener los hombros bien plantados. Pero ¿sabés de dónde se trabaja también? Chicos, si me tienen que cortar, me avísen. No, estamos encantados, estamos encantados. Lo sabe lo que, lo calo que debe ser usted. Está acá tomando notas. Porque Messi un poco me conoce y sabe que yo soy muy apasionada de esto y, bueno. Bueno, me fui perdiendo con la percha. No, no, si hablamos de la percha. ¿Saben qué chico estaba por decir ahí? Se cortó. Sí, bueno, me olvidé. Pero muchas, sí, perdón, disculpa. Mucha gente te dice, yo quiero parecerme a tal o cual. Y uno no puede decir así porque está copiado el modelo. Si voy un poquito para atrás, visto a alguien de la personalidad de Carmen Barbieri con un look de Angelina Jolie, va a estar muy incómoda. Va a estar muy incómoda, no va a ser ella. Esto, acá está. Nosotros tenemos que estar cómodos con cómo nos vestimos. Si no, somos impostores. Me encanta. Tal cual. Sandra, vos contaste una vez una historia hermosísima vinculada a Winston Churchill y los labiales rojos. Exactamente, exactamente, los labiales rojos. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill descubre primero que los labiales rojos tienen un poder en las mujeres, por lo tanto un poder sobre la sociedad muy grande. Y lo que hace es dar descuentos. Por un lado, porque nos enteramos que también Hitler odiaba a los cosméticos. Y ahí es el origen de todo. Y después, porque las mujeres que compraban la barra labial roja y se pintaban, cuando iban por la calle, se veían reflejada en algún vidrio o veían a otra mujer y su actitud era otra. Entonces, los hijos, cuando veían a su mamá, veían a una mujer que no estaba derrotada, que estaba segura de sí misma. Las cartas que escribían, las escribían desde ese lugar, ¿sí? Desde una mujer empoderada, aún en guerra. Claro, claro. En pandemia, bueno, era una forma de resistir. Aún estando en cuarentena estricta, pintarnos. Había que pintarnos los labios, sí. Total. Y por eso te fume. Claro, claro. Sí, y yo usaba tacos. Aparte, usaba tacos aún estando en casa, encerrada, pero usaba tacos. Es como un, bueno, algo resistimos. Sí, totalmente. Bueno, recientemente se conoció un estudio de Abom, hace apenas 10 días, con los efectos sobre la estética personal durante la pandemia. Y está en internet, yo lo leí hace un par de días porque me interesó el tema, cómo había afectado el concepto de autopercepción de la belleza de las mujeres durante la pandemia. Miren la cosa que estoy leyendo. Y bueno, y uno de los motivos era cómo había afectado el uso del barbijo todo el tiempo en la boca de la mujer. Cómo la mujer podía expresar su personalidad a partir de la boca y cómo el barbijo había afectado un punto de comunicación. Y realmente muy interesante porque un relevamiento mundial que hizo Abom, que definió toda una época, ¿no? Y sabés que no solo la pandemia nos tapó la boca a las mujeres, a los hombres, pero sobre todo a las mujeres que tenemos mucha carga sobre la boca, sino que nosotros usamos muchos accesorios, aunque sea un mínimo arito. Y ya ponerte el barbijo, te fue complicando el collar, te fue complicando el arito. Y son temas que parecen muy superfluos o secundarios, pero te están contando una situación mundial. Exacto. La moda y los colores lo que tienen es que te cuentan el aquí y ahora. Claro. No pegan 10 años como la historia. ¿Y qué pasa cuando un cliente lo llama? ¿Tiene vergüenza? ¿Tiene miedo? ¿La tantea primero? ¿O se anima a decirle yo quiero mejorar mi imagen? ¿Quiero que me asesore, me asista? No, no tiene miedo. No tiene miedo. Yo no tengo una imagen de mujer perfecta. Estoy muy lejos de ser una mujer perfecta. Soy una mujer más. Lo que pasa es que la vida me enseñó a ser segura de mí misma, te va llevando por distintas situaciones. Yo fui buscando por cosas que atravesé, poder jugar con la magia, cómo saber, cómo distraer la mirada del otro. Entonces llegan a una mujer que les habla de igual a igual. Claro. No vienen con miedo, no vienen con vergüenza si tienen kilos de más, si tienen kilos de menos. Entonces, después de la pandemia vino, es como que la colorimetría se hizo más masiva, entonces llevaba más gente que por ahí decía, mi mamá me lo regala porque yo me recibo y voy a tener mi primera entrevista laboral. O, bueno, si trabajo en tal lugar que no tiene nada que ver, yo me recibo de psicóloga, esto lo cuento porque me ha pasado, me recibo de psicóloga, yo trabajo en un comercio que vende artículos de limpieza y quiero empezar a que me vean distinto. Entonces, mi hermana me regala la asesoría de imagen en colorimetría y en estilo personal. Fue haciéndose como mucho más, la gente se fue dando permiso. Sandra, y en este punto, ¿usted cómo asesora? ¿Usted le hace un diagnóstico, presenta una estrategia y la deja o plantea un programa, un plan a mediano o largo plazo y la acompaña durante un proceso? Mira, nosotros, yo mando un pequeño cuestionario que puede parecer bastante tonto, pero a mí me sirve para conocer. Yo enseño a la persona a mirarse no desde lo que quiere tapar, desde lo que le molesta, sino desde lo que le gusta de su cuerpo, que en este momento puede ser una cosa y en dos años puede ser otra, pero ya le queda el registro de cómo tienen que mirarse. Claro. Donde vemos los colores, vemos los estilos, se ven los básicos que uno tiene que tener para que vestirse, para que el acto diario y cultural de vestirse sea fácil y divertido. Y después quedan comunicadas conmigo para siempre. Yo les digo, esto no es que ustedes me pagaron una sesión y no me ven nunca más. Me mandan fotos, o sea, hay gente que hace 10 años que le viste y me manda o me sigue consultando. Y yo, encantada. Sandra, ¿existe el cuerpo ideal para una determinada prenda? No, lo que existen son prendas para distintos tipos de cuerpo. Bien. El cuerpo ideal es un invento. Exacto. El cuerpo ideal no existe, por eso es ideal. Claro. Está lejano a nosotros. Exacto. Se parte desde ya una insatisfacción, porque ese cuerpo ideal lo puede tener cinco modelos. Sí, sí. Cinco modelos. Bueno, entonces ya partimos desde la insatisfacción y se mueve detrás de eso todo un mercado, ¿no? Tratamientos para esto, tratamientos para aquello, que tenés que tener la nariz de esta manera, los ojos de esta. Entonces, jugamos con la insatisfacción eterna que vamos a tener. Exacto. Fantástico. Sandra, sí, nos levantás el autoestima a todos, te quiero decir. ¿Cómo lo ubicamos, Sandra? ¿Cómo la encuentran la gente en Instagram, en Twitter? Me encuentran en Instagram, mi Instagram es arroba sandraartuzabuchi, velargau, C-C-H-I. Me pueden consultar las veces que quieran, ustedes también. Sí, por supuesto, no hace falta que lo digan. Yo creo que sepan. Sí, es una genia. Aparte, responde todo y pone fotos muy cancheras, muy lindas, con cosas usables y de una generosidad que llama la atención. La verdad, eso te lo dije en privado, Sandra. ¿Sandra, vive en Capital Federal? Sí, vivo en Capital Federal, soy de Capital Federal, pero trabajo con mujeres de todo el país, con hombres de todo el país. Me encanta asesorar a periodistas y a políticos. Bien. Y trabajo también con gente del exterior. ¿Y cómo se lleva, perdón, perdón, la pasa que habla y me despierta, 50.000 preguntas más. ¿Cómo se lleva con los nuevos géneros y las nuevas personalidades y todo eso? Me llevo vida. Tengo hijos jóvenes que me mantienen muy modernizada, muy actualizada. Yo trabajaba con mujeres muy locas. Yo trabajaba con mujeres de 40 para arriba. Hablar en Instagram, sobre todo con una chica que es muy conocida, que no es modelo, no es nada, pero tiene mucha llegada la gente joven. Hizo que se acercara a mi cuenta gente joven y tuve que estudiar de vuelta. Yo me lo paso a estudiar. Me parece muy bien. Bueno, Sandra, la verdad que un lujo, un encanto escucharte. Nos enseñaste muchísimo, nos encantaría y tenemos muchísimas preguntas más. Así que no va a ser la última comunicación. Seguramente más adelante otra vez te estaremos molestando, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Les dejo un solo tip nada más. Por favor. Mírense al espejo, descubran cuál es la parte que más les gusta de ustedes, hombres y mujeres, y comiencen a vestirse en base a eso. Es como un tipo de magia. Vestirse desde lo que les gusta para hacer que desaparezcan los que no les hacen sentir seguros. Sos un encanto, me encantó. Sandra, un beso grande de parte de todos acá y bueno, lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Sandra Artusa Bucci, consultora de estilo personal.